Hola amigos, bienvenidos a Distrito Ekeberia, mi nombre es Mario y en este canal les voy a hablar acerca de cuidados suculentas, algunos tips, como propagarlas, pero el día de hoy vamos a hablar de una suculenta en específico, que es la Ekeberia Cubic Frost, así que quédate y vamos a empezar. Y bueno amigos, les presento a la Ekeberia Cubic Frost, como pueden ver tiene un color rosado increíble, y hablándoles un poco acerca de esta suculenta, esta suculenta es un híbrido, ¿qué quiero decir con esto? Es el resultado de la cruza de dos suculentas dentro del mismo género, que en este caso sería Ekeberia, se conoce solamente uno de sus parentales, que es la Ekeberia Ronjonai Topsy Turbii, que a continuación se los voy a mostrar, que aunque sí tienen algunas similitudes en cuanto a forma, sí son completamente diferentes, así que se las muestro. Y aquí la tienen, esta es la Ekeberia Ronjonai Topsy Turbii, como pueden ver tiene un color grisáceo, azulado, muy bonito, una particularidad de esta suculenta es que es súper fácil de reproducir, de verdad, no van a tener mayor complicación, y esa es una de las cosas que tenemos a favor en la Cubic Frost, las voy a poner juntas para que puedan ver las diferencias que tienen. Y bueno, se las presento, como ya les había mencionado, la Ekeberia Cubic Frost es el resultado de una hibridación de la Ekeberia Ronjonai, si bien, aunque la Ekeberia Ronjonai Topsy Turbii es uno de sus parentales, no son idénticas. La principal diferencia que pueden notar es el color, además de que la forma de las hojas de la Cubic Frost es algo cuadrada, y de la Ronjonai es en punta, entonces sí están esas dos diferentes, que sería la forma de las hojas y el color, pero en cuanto a cuidados y reproducción, básicamente es lo mismo. Así que, a continuación, les voy a enseñar cómo podemos reproducir esta que vería Cubic Frost, que como les comento, es una cosa tan sencilla que no van a tener ninguna complicación. E igual, si más adelante les gustaría ver algún tema más detallado acerca de la reproducción, déjenmelo en comentarios para tenerlo en cuenta para próximos videos. Un tip que les va a servir es que, antes de reproducir de cualquier método que hay nuestra suculenta, es que reguemos tres días antes de hacer nuestra propagación. Esto porque, como saben, nuestras suculentas guardan agua, y el que nuestra suculenta esté hidratada, cuando la propaguemos, eso va a beneficiar un 100%, y hasta inclusive puede ser el éxito de nuestra propagación. Ya que, como saben, nuestras suculentas guardan agua, y eso va a favorecer de que el éxito sea de un 100%. Así que, bueno, les voy a mostrar cómo reproducir por hoja. Va a ser un video súper sencillo, la verdad, no les voy a profundizar, pero espero les pueda servir un poco. Y como les contaré en próximos videos, les enseño detalle. La forma correcta de quitar una hoja es escoger una hoja de la base de nuestra suculenta y hacer movimientos de lateralidad. La hoja se desprenderá sola. Es muy sencillo, solo hay que procurar que no se rompa, para que nuestro éxito sea del 100%. Y como a todos nos gusta ver resultados, aquí pueden ver que el éxito de preparación por hoja ha sido prácticamente del 100%. Y como les mencionaba, esta planta es súper fácil de reproducir, no van a tener ninguna complicación. Y si les interesa saber más acerca de la reproducción por hoja, déjenmelo en los comentarios y tal vez en unos próximos videos les haga un video más detallado para que les cuente algunos consejos o la forma en la que yo reproduzco y puedan tener éxito en esta propagación. Y como les mencionaba, esta suculenta es tan dócil, tan fácil de cuidar, que se lleva muy bien con otras plantas sin problema. La podemos colocar en arreglos, pero les voy a dar algunos consejos o más bien mi experiencia en cuanto al sustrato, el riego, horas de iluminación, para que también la puedan tener con este color rosado tan bonito que tiene. A esta suculenta es importante que le demos el sol de la mañana, que es el sol de 7 de la mañana a 12, 1 de la tarde. Y yo siempre recomiendo este horario porque es el sol que mejor les favorece, que no las quema. Claro que estas suculentas pueden estar a sol directo, pero como en cualquier suculenta hay que aclimatarlas para que no se queme. Y hablándoles un poco del regado, la verdad es que esta suculenta no requiere grandes cantidades de agua. El riego sin problema lo pueden hacer 15 días, pero hay que checar que si nuestro clima es muy seco y muy caluroso, podemos regar sin problema cada semana. O en temporada de otoño, invierno, que ya es un poco más húmedo, podemos postergar un poco más el regado, de 2 a 3 semanas, pero eso tú lo vas a ir viendo conforme veas tus suculentas. Si ves que está un poco arrogada es porque le falta agua, pero si ves que sus hojas están duras, pues podemos esperar un poco más para hacer el siguiente riego. Una de las partes importantes al momento de cultivar nuestras suculentas es el sustrato. Gran parte del fracaso al momento de cultivarlas es la misma situación. Así que un sustrato que guarde mucha humedad, que se haga lodo, pues lógicamente si no tenemos cuidado al momento de hacer los riegos y regamos y no esperamos a que seque la tierra, pues vamos a generar más humedad. Y como les mencionaba, estas suculentas ya guardan agua, entonces un exceso de agua puede generar que se pudran y hay el fracaso de cultivarlas. Pero el sustrato que yo recomiendo es un sustrato un poco más arenoso de la normal. La verdad es que una proporción 50% tierna, 50% alguna piedra mineral, ya sea perlita o tepojal, con eso su suculenta va a tener el sustrato ideal para que se desarrolle de la manera correcta. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que si ya tienes esta planta o la acabas de adquirir, pues este video te sirva. También te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, ya que estaremos subiendo videos todos los domingos. También síguenos en Instagram y en Facebook como arroba distrito de que vería en ambas plataformas. Y sin más que decir por hoy, que tengas buen día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!